Entre el 5 y el 10% de los establecimientos mercantiles en Morelia incumple con los protocolos de prevención de contagios por coronavirus, señaló Pedro Vázquez Dector, director de Inspección y Vigilancia. Durante la realización de operativos de verificación sanitaria en negocios y calles de la zona norponiente de la ciudad, Vázquez Dector detalló que aunque una gran mayoría de los establecimientos apega a las medidas de prevención de contagios, hasta 10 de cada 100 revisados se detecta alguna deficiencia. No obstante, hasta el momento no se han instrumentado sanciones en contra de estos comercios y empresas debido a que los operativos tienen como objetivo informar y sensibilizar más que penalizar a Cotó. Bueno, en esta etapa de las medidas, la aplicación de las medidas sanitarias, el ayuntamiento solamente ha hecho recomendaciones de que se tomen esas medidas. De clausuras hasta el momento no se ha llevado a cabo por esa situación de las medidas sanitarias. Afirmó que se han desplegado a lo largo de julio 444 brigadas de inspectores y trabajadores municipales adscritos a distintas dependencias e instancias de la Administración Pública, que han realizado más de 8.000 notificaciones. Únicamente se ha procedido a la suspensión de actividades en cinco bares, aunque la autoridad sancionadora fue la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Pedro Vázquez refirió que los operativos se han restringido al área centro de la ciudad, enfocados a negocios y espacios de concentración de transeúntes. Sin embargo, a partir de este martes se llevará a cabo en colonias y vialidades de alta desinidad poblacional, así como en asentamientos que han experimentado una elevada incidencia de casos de infección por COVID-19. Así, se revisarán vialidades como las Avenidas Periodismo, Francisco J. Mújica, Madero Poniente y Solidaridad y La Calzada La Huerta. Entre las medidas de prevención de contagios por este agente patógeno, aplicables en negocios y centros mercantiles, destacan el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y tapetes sanitizantes, preservación del distanciamiento social y reducción del aforo permitido. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.